Decidí pelear, sacar los dientes, mirar de frente He buscado la magia, la derrota, poder en la cultura Te he escuchado, lo siento, no me encuentro de ninguna postura Porque lo que me dices nunca queda tan claro No sé cómo decirlo, a todos les parece raro Me pasan tantas cosas y te juro que no me extrañé Decidí caminar, no mirar atrás, hacer camino Y aunque a veces me encuentro casi al borde de un abismo Quiero sacarme un pañuelo, decir que estoy en paz Y así podré sanar heridas que no Quiero sacarme un pañuelo, decir que estoy en paz Y si hay que pelear, así lo haremos Y arco que todos me digan que fue una farsa Que vivo de parda, les voy a decir Pónganse mis zapatos, los dejo aquí Y por si el mundo se diera la vuelta para señalarme Yo quiero contarles que sigo aquí Y que para detenerme tendrán que sufrir, tendrán que sufrir ¡Falta de veletas a caprichos de la brisa! Todos clones por recetas bajo un mismo canon Veo la imagen de portadas de revistas en sus maquetas Y salen fuera de mis listas de contacto Paso, no publico tal que falso Sídolo por el aplauso fácil de cualquier público Eso huele a súbdito Callen a cupido desde dentro un catorce Si fue mal presagio en forma de este bello público Un múltiplo de cero sin esternos vínculos En círculos cerrados de la vuestra raza Discípulos de mi carne no tendréis la grasa Si mato al mensajero porque ya ves el capítulo pa' casa No se cosen puntos de sotura en pieles de vitíligos Y por el filtro de algún croma de la cora abierta Como vulgar vuestra censura bajo contenido explícito Queriendo conquistar alturas a pesar del vértigo No asumo malos humos hasta lunes próximos No me oxido al caldo y fumo desde que despierto Y si me pierdo en luces de bajo consumo Incluso baratando el precio pa' salir del labio Y harto, y no lo puedo evitar Intento escribir mi destino y no me meto en na' Y harto que todos me digan Que esto es una farsa que pongo de parda Le voy a decir Pónganse mis zapatos, los dejo aquí Y por si el mundo se quiera la puerta Para señalarme que quiero contarles Que sigo aquí Y que para detenerme tendrán que sufrir Tendrán que Tantos momentos perdidos que no sabemos cómo Tantas palabras tan tontas nos comemos coco Tanto pensarlo y al final no escriben na' Tantas caricias y miradas que no van a ma' Aún lo volvería a escuchar La otra oportunidad Que si no encuentro salida yo no me dejo atrapa' Hay que subir sin pisar Ya lo sabe de mal Lo que sube como la espuma Luego vuelve a bajar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!